Lo que les trae, lo que les trae muchachos para ustedes, lo que les trae. Voy a grabar, voy a grabar. ¡Bravo, Marcela! Yo sé que... Yo sé que no estoy afuera, pero el día que yo me pueda sé que me vas a llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Lo que lo que hiciste, me vas a estar muy triste. Y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ahí va. Y mis palabras la de... No tengo coro ni reina. Nadie que me comprenda. Pero sigo siendo la reina. ¡Bravo! Sí... ¡Llorar, llorar, llorar y llorar! ¡Qué cosas! ¡Ya no! ¡Ay, a ver! ¡Yay, ay! ¡Y es que me comprendas que me lo pido siendo el rey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nos vemos esta! ¡Se acabó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!